Esto no es normal, macho, de verdad. Mírale ahí. Al solecito, tomándose su cervecita. ¡Oye! ¿Tú sabes lo que es quedarte en casa? Ahí con la cervecita en el banco. ¿Tú sabes que voy a llamar a la policía ahora, no? Las multitas son 600 euros, el que se hace el tonto. Claro que la tengo que llamar al sinvergüenza y grabándole que estoy para que lo sepa. Y mi móvil es bueno, ¿eh? Mi móvil es el último de iPhone, te está grabando hasta la cara. ¡Sinvergüenza! ¡Anda, vete para tu casa! ¡Sinvergüenza! ¡Vete para que te vayas para tu puta casa! ¡Venga, corre! ¡Corre para tu casa! ¡Sinvergüenza! ¡Que eres un sinvergüenza! ¡Que así no pegamos los autónomos quedándonos en casa y sin poder trabajar por tu puta culpa! ¡Que nos vamos a quedar más tiempo por tu puta culpa y por gente como tú, sinvergüenza! ¡Que eres un sinvergüenza y un cara dura! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que me cago yo en tu puta madre! ¡Eso te lo metes por el culo, maricón! ¡Que me voy a cagar en tus muertos! ¡Ojalá que se te muera tu familia para que aprendas a obedecer a la ley! ¡Hijo de la gran puta! ¡Que seguramente eres hasta rojo! ¡Asqueroso! ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Mi madre es santa! ¡Que para eso bien me educó y aquí estoy en mi casa! ¡Sinvergüenza! ¡Tu madre me la joye, hija de puta! ¡Sí, más quisieras tú! ¡Mujer de legionario, te vas a foñar tú que eres un matao! ¡Mujer de legionario, te vas a foñar tú que eres un matao! ¡Rojo de mierda! ¡Que seguro que eres un puto rojo de mierda! ¡Que no respeta la ley! ¡Y así estamos! ¡Hijo de puta! ¡En tus muertos me cago! ¡Que no respeta la ley! ¡No! 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 Gracias por ver el video.